Muy buenos días, esquiadores. Hoy nos encontramos en la estación de esquí de Peiragudes, en el norte del Pirineo, ya sabéis, en la parte francesa. Aquí estamos con Patricia, la primera profesora de esquí de aquí, que nos va a contar cómo está la situación hoy aquí. Cuéntanos, Patricia, muy buenas. Hola, bueno, pues aquí hay un poco ventisca hoy, hay mucho viento, o sea que hay pocas cosas abiertas en la estación, pero el tiempo se debe a mejorar este fin de semana y para la semana próxima dan sol y buenas condiciones. Bueno, con lo cual para este fin de semana el tiempo va a mejorar y para la semana que viene mucho mejor todavía. Eso, esperamos. A ver si es verdad. ¿Cuánta nieve tenemos? Pues aquí se puede practicar más o menos 80% de las pistas con los cañones y también la nieve se queda bastante bien. Bueno, gracias a los cañones y gracias a las nevadas que han caído. Bueno, Patricia, ¿qué novedades tenemos esta temporada en Peiragudes? Este año han abierto el Skyval, es un telecabina que baja hasta el pueblo que está abajo y luego para la estación y han abierto una pista con las condiciones de nieve que tendrá más o menos de arriba hasta abajo 8 kilómetros y se podrá practicar para esquiadores medianos casi. Es decir, que dentro de unas semanas, en cuanto tengamos toda la estación abierta, habrá una pista azul de unos 8 kilómetros y podrán los esquiadores subir hasta arriba del todo y bajar hasta el pueblo de... Ludanviela, el pueblo de Ludanviela y luego volver a subir con la telecabina. Es una maravilla porque eso en tres días de esquí, en cualquier esquiador... Más o menos, sí. Siempre que tenga un buen profesor que la enseñe. Con un profesor, mejor. Buenos días, ¿cómo va la neve? ¿Le juro a Pegagud? ¡Súper! ¡Sí! ¡El tiempo es ideal! ¡La neve es perfecta para los débutantes! ¡11! ¡Glata! Bueno, gracias, pero se hace un poco de venta, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Tú peque, aquí! ¡Un poco, aquí! ¡Mierda! ¡Buenos días! Bueno, ¿y qué eventos tenemos para esta temporada? ¿Qué competiciones? Competiciones los fines de semana para niños, competiciones de esquí y también de snowboard. Más luego este año para los niños pequeños. Bueno, pues así, fomentar el deporte. ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! Bueno, pues muchas gracias, Patricia. Gracias a ti. Te agradecemos tu tiempo. Nosotros nos despedimos ya hasta la semana que viene, que nos vamos a Candanchu. Vale. Al Pirineo Aragones. Bueno, adiós. ¡Ahora!